Somos Pasión Tricolor, 10.10 AM, sin giro. Golazo de Nacional Tabaré, Uruguay, Viudé. A los nueve minutos de este primer tiempo, aquí en el Parque Viera aparece Viudé. Lo decíamos en la previa, hoy tiene que aparecer Viudé, Nacional extraña. Sus buenas condiciones y Viudé que arrancó de titular el cacique le dio la confianza. Enganchó de la punta al medio a la izquierda, estaba apareciendo por ahí. Pero en esta jugada sorprendió por el centro. Y le pegó una vaselina por arriba del arquero Martín Rodríguez. Para inflar la red, para poner a Nacional 1, Wander 0. Merecidamente era más Nacional, Viudé, golazo, Nacional lo más. Un trago, hace 30 años, bienvenido a casa. Y hablábamos del pressing de Wander. Y hablábamos de cómo nos apretaban arriba y no nos dejaban salir. Sin embargo, Nacional, la primera oportunidad que tuvo para apretar arriba lo hizo. Y lo hizo muy bien. Recupera muy bien Luis Aguiar una pelota recién perdida y se la deja Tabaré Viudé para que él solo haga todo lo que tenga que hacer. Le quedó para la zurda. Parecía que le había quedado incómodo. Sin embargo, abrió el pie, le metió una rosca magia, magia pura la de Tabaré Viudé, que abriendo el pie y colocándolo al palo derecho de Martín Rodríguez, la puso en el torno. Un trago, inatajable para el portero bohemio, inatajable para cualquiera. Golazo de Tabaré Viudé. Un trago, hace 30 años, bienvenido a casa. Es otro tiro de esquina, otra vez Viudé, que convirtió el primer gol de Paranacional. La pelota cae sobre la cabeza de Romero, rebotó. Gol. El rolo. Gol. Gol. De nuestro querido Nacional, Rolín. A los 17 minutos de este primer tiempo pone el 2 a 0 el becano. Aquí en el parque viera un partido que era difícil en los premios, por lo anímico. Y Nacional está demostrando estar fuerte de cabeza. Estar fuerte también en cuanto a su idea de juego. Juega más, es mejor que Wonders. Y lo demuestra en la red siendo contundente. Tiro de esquina, bien ejecutado por Aguiar al primer palo, cargó Rolín. Y la pelota manza se mete. Suavecita sobre el palo derecho de Martín Rodríguez. Saca dos de diferencia nacional que vence. 2 a 0 a Wonders, Rolín. Hoy otra vez como capitán. Y hoy otra vez mojando como en aquel partido ante Atenas. Ahí está el bolso. ¡Nacional nomás! Ultraguayo, 30 años. Bienvenido a casa. Y lo hablábamos en la previa. Y nos preguntábamos con qué Rolín nos vamos a encontrar hoy. Venía de pocos minutos, viene de poca actividad. Nos encontraremos con el de Liverpool. Nos encontraremos con el de Atenas. Y por ahora parece ser que está haciendo todo como en aquel partido. Cuando se lo llama a exigir, aparece y aparece bien. Y cuando va al área rival también, se hace fuerte, se hace sólido. Y por suerte la volvió a mandar a guardar. Bien por Alexis Rolín. Bien por Nacional en un muy buen comienzo, Tricolor. Ultraguayo, 30 años. Bienvenido a casa. La pelota la tiene el Seba Fernández. Tocó para Romero. Combinó con Fernández. Acá puede estar el tercero. Se mete en el área. El Seba Fernández se metió. Ahí está. Arremató. Rebotó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional para mi Vergesio. Es para mi Vergesio el último en empujarla. Sí, sí, sí. El argentino, la bandida Vergesio. Rebote es varios. Fue una gran combinación por derecha. Un buen pase del Colo Romero para que se meta el Seba Fernández. Se metió hasta la última línea en el área. Entró con varios hombres nacionales. Y ahí en rebote es varios. El último en empujarla es Vergesio. A los 21 del primer tiempo. Contundencia de nuestro querido Nacional. Lo que nos faltó ante el Iberpolis Cerro y en La Plata. Hoy Nacional en 21 de juego. Lo concreta. Tres para el bolso. Cero para Wander Vergesio. ¡Nacional lo va! Un trago, 30 años. Bienvenido a casa. Y que dudábamos de la parte anímica. Y que estábamos golpeados. Y con qué Nacional nos vamos a encontrar hoy. Y todo lo contrario. Ya este equipo echó por tierra todas esas hipótesis. Todas esas dudas. Que veníamos golpeados. Que anímicamente precisábamos ganar. Y este equipo está demostrando que ya lo sabían. Que lo tenían claro. Y es por eso que a los 21 minutos ya pusieron el 3 a 0. Es por eso que a los 21 minutos prácticamente ya liquidan el partido. Con una gran jugada. Una gran combinación por derecha. Mucha paciencia de Seba Fernández para meter la pelota al medio. Y la fortaleza de Vergesio. Para llegar. Para ganar. Y después de unos rebotes. Para llevarse por delante la pelota. Y terminar poniendo el 3 a 0. ¡Ultra Goye! 30 años. Bienvenido a casa. Viviste el gol con pasión tricolor. Vamos Nacional 38 de primer tiempo. Le va a pegar para mí a Guiarno. Se la saca a nadie. ¡Va a Boudé! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 De Nacional Boudé. Tabaré Uruguay. Viudé con un doblete. Le pegó fuerte al palo del golero. Poca resistencia. Las manos de Martín Rodríguez. Venció la mano derecha de Rodríguez. Viudé. Era un tiro libre prácticamente frontal en la media luna. Muy parecido al que tuvimos en La Plata. Esta vez Viudé dijo. No le voy a pegar por arriba. Voy a rematar fuerte. Y por abajo tomó una buena decisión. Poca resistencia del arquero. Y a los 39 minutos de este primer tiempo. Gana. Gusta. Golea. Nacional. Doblete. Viudé. Tiro libre. Había hecho el primer gol en todo el campeonato a Viudé. En todo el semestre. Sacando los amistosos clásicos. Y hoy se despacha con dolo. Liquida. 4 a 0. A Canelviera. Sobre Wander. Nacional lo más. Ultra Woy. 30 años. Bienvenido a casa. Javier Moreira. El relator tricolor. Era un tiro libre demasiado cerca para tirar por arriba de la barrera. Muy difícil para hacer que esa pelota sube y baje con el poco recorrido que tenía que tener. Y es por eso que fue una muy buena decisión de Tabaré Vives de pegarle al palo del golero. Firme. Rastante. Rastrero. Había muchas piernas de por medio. Había muchos obstáculos para la visibilidad del golero. Y es por eso que fue muy bueno el tiro. Y es por eso que fue muy floja la resistencia de Rodríguez. Bien por Vives. Muy buen arranque de Nacional. Ultra Woy. 30 años. Bienvenido a casa. Viviste el gol con pasión tricolor.